Expreso 24 7, noticias de actualidad para estar bien informado. Continuamos con más de la información aquí a través de Expreso 24 7, agradecemos su preferencia. Soy Mayra Alejandra y aquí vienen las noticias más relevantes al momento. Uno de cada tres hogares en México fue víctima de un delito en 2018, afectando aproximadamente 44.7 millones de viviendas y costando 286 millones de pesos según el Inegi. Todo esto de acuerdo con los resultados de la encuesta de victimización y percepción sobre inseguridad pública 2019. Estos costos representan 1.5% del Producto Interno Bruto. La cifra de los delitos que no terminaron en una investigación fue de 93.2, la llamada cifra negra, esto referente al año pasado y similar a la reportada en 2017. Y en otras noticias, dos restos de un cuerpo parcialmente calcinado fueron encontrados por las madres buscadoras de Sonora en el kilómetro 2.7 de la carretera 36 rumbo a Bahía de Quino. Estos se encontraron bajo un montón de tierras, cenizas y alambres de un neumático quemado. A simple vista, la persona vestía una camiseta blanca y pantalón o shorts de mezclilla negro. Las mujeres realizaron el llamado correspondiente a las autoridades para el levantamiento del cuerpo. Seguiremos informando aquí a través de Facebook, de Twitter, de las plataformas de Expreso 24 7. Por lo pronto los invitamos a que sigan al pendiente de nuestra programación de las noticias y de las estaciones Popo Extremo y Sonora Grupera en Guaymas y Navajoa. Volveremos en unos instantes más con más información. Está actualizado. Expreso 24 7. La mejor información.